La verdad oficial casi nunca coincide con la realidad en este país. Entonces la agresión ahí está, pero hay cosas muy raras alrededor de todo esto. Los vecinos dicen una cosa, yo no creo que los vecinos digan mentiras, hablan de un periodo de duración del enfrentamiento, mientras que ahora las autoridades nos dicen de otro periodo de duración más corto que una ida al baño. Entonces yo les digo, está muy raro todo esto.